Bueno gente, el desmadre en las compras y la contratación del gobierno es tal que hoy a cinco, casi seis meses después de las compras fatulas de las pruebas del coronavirus, todavía no sabemos quién ordenó esa compra, no sabemos quién la aprobó, ni sabemos por qué concepto se hizo el pago. Y es algo para mí increíble y que para mí no pasa en otros lugares, pero para poder darle explicación a esto, a este desmadre que hay en las compras del gobierno y para ver cuáles son las soluciones, hoy traemos a Arnaldo Cruz, que anteriormente había estado en nuestro podcast como fundador de Abre Puerto Rico, que es una organización que se dedica a la transparencia. También es exdirector de la Junta de Directores del Instituto de Estadística y que hoy viene en calidad de director de investigación de política pública de la Junta de Control Fiscal. Así que Arnaldo, bienvenido al podcast de nuevo. Gracias Nick por tenernos aquí y por siempre me gusta hablar de temas de política pública contigo en estos programas. De nada, igual, yo creo que es mutuo. Igual Arnaldo es mi amigo y nosotros nos pasamos en chats y en cosas hablando de estas cosas. De cosas buenas, de cosas buenas. De cosas buenas y de cómo resolver estos entuertos que hay en Puerto Rico. Arnaldo, y la razón por la que te traigo es porque tú conoces el monstruo, tú has estado en el gobierno, tú sabes cómo son las compras en el gobierno. Y no solamente lo conoces, sino que ahora en tu función de director de investigación de política pública, tienes unos recursos que puedes atar los datos y las investigaciones que tú estás haciendo con tu experiencia. Y tú mejor que nadie puedes decirnos, ¿a qué se debe? ¿Por qué en Puerto Rico sí y en otros lugares no pasa tan a menudo? ¿Por qué siempre tenemos que pasar el papelón de las compras? ¿Y por qué hay tanto tumbe? ¿Y por qué hay tanta, tú sabes, tanta cosa tan turbia? Bueno Nick, lo primero que hay que aclarar es que esto sí pasa en otras partes del mundo. Pero no es lo mucho, es lo seguidito. Bueno, pero sí, te doy esa, te doy esa. He tenido la oportunidad de trabajar en otras ciudades gubernamentales y he estudiado mucho el tema y definitivamente los issues de compra es un issue muy documentado que hay en países desarrollados, en países no tan desarrollados. Así que lamentablemente es un tema recurrente en el gobierno, en todas las partes del mundo. Ahora en Puerto Rico sí te doy que el problema, dado a que lo he visto desde cerca y lo he estudiado bien aquí en Puerto Rico, pues es, en mi opinión, pues es mucho más complejo y serio que lo he visto en otros lugares. Y la escala del problema es muy preocupante para todos nosotros que nos afectamos porque una compra no se haga según las mejores prácticas o los estándares. Así que, ¿cuál es el problema? Bueno, hay muchos problemas, pero el principal problema de por qué esto pasa, por qué no se pudo encontrar quién compró qué, quién hizo, es que nada de eso está documentado o estandarizado. Y como estábamos hablando en otro podcast sobre el servicio público, cada agencia en el gobierno, nosotros tenemos sobre 100 agencias en el gobierno de Puerto Rico, más, incluye los municipios, ¿verdad? Que estamos excluyendo de este análisis por el momento. Cada agencia tiene su propio proceso y déjame ir más profundamente. Muchas agencias no tienen un proceso. ¿Qué es lo que pasó? Hay agencias en Puerto Rico que no tienen un proceso para atender cómo se le otorgan contratos a la gente. Eso es correcto. ¿Cuáles son los criterios y cuáles son las competencias? O sea, ¿cuál es? Si voy a hacer una compra de esta cantidad, pues tiene que ser a través de este método de compra, tiene que ser a través de someter tres cotizaciones o hacer una subasta o hacer un R&P. La mayoría de las agencias no tienen un proceso documentado de cómo hacer las compras. Así que cuando tú vas a hacer una auditoría de qué es lo que pasó, pues imagínate lo difícil que es hacer una auditoría cuando no existe un proceso documentado y establecido dentro de la agencia. Ni evidencia. Pues entonces tú vas a decir, pero ¿quién se supone que apruebe esto? O sea, ¿cuál es la descripción de puesto de la persona que se supone que apruebe esto? Esto después que esta persona la aprueba va a esta otra. O sea, como no existe eso, no hay un flujograma que diga qué es lo que se supone que pase, pues cuando tú auditas, pues tú dices, ¿a dónde busco? Porque no tengo un documento de referencia. Pero hay mucha gente que dice que ahí está el método, ¿verdad? Por ley de la subasta pública, del R&P, y que muchas de estas cosas por ley tienen que estar públicas, ¿verdad? Y se ponen un periódico, los anuncios y lo hemos hecho. O sea, eso no es suficiente. ¿En qué manera está estandarizado? O sea, porque tú dices que hay unas que no tienen nada, pero esas que tú me dices que no tienen nada, no tienen ni siquiera el... ¿Cómo decirte? O sea, tienen el método del R&P y tienen el método de... Y por si acaso, para que entiendan lo que es un R&P es un request for proposal, lo que hace la agencia, hay 100 agencias, 78 municipios, que dice, yo necesito este servicio, vengan a mí con sus propuestas, ¿verdad? Y tienen su procedimiento. Todas las agencias hacen R&P o hacen subasta. Bueno, todas las agencias pueden hacer un R&P, pero debe haber un proceso que establezca cómo se va a desarrollar ese R&P, quién lo va a desarrollar, cómo se va a publicar, cómo se va a evaluar y cómo se va a escoger la empresa. Todo eso es un andamiaje que debe haber. No se resuelve. No es un documento. No se resuelve con, ah, yo hice un R&P. Ah, y lo puse en el internet. Y lo puse en mi página. ¿Y quién diseñó eso? ¿Y esa persona tiene algún conflicto de interés con las empresas que van a, hay un proceso para manejar conflictos de interés de las personas que están participando en el proceso de compra? O se hizo un análisis de necesidades. ¿Cómo se establecieron las cualificaciones o los requisitos de R&P? Se hizo un análisis de campo. Porque muchas veces lo que hace en la agencia, ¿verdad? O se ha visto en otras ocasiones, es que dice, bueno, yo la agencia, por acá, la compañía que yo quiero que se lleve esto, lleva tres años en la industria, tiene un capital de 10 millones de pesos y tiene tantos empleados, ¿verdad? Y yo diga, ah, pues yo quiero que la persona que gane este proyecto sea alguien que lleve tres años de experiencia, 10 millones de pesos en capital y tenga tantos empleados. Y mágicamente esa es la persona que hay. Eso se llama hacer una licitación, ya sea a través de una subasta o un R&P. Y con un R&P hay un poco más de flexibilidad, ¿verdad? Porque la diferencia entre un R&P y una subasta es que la subasta está fundamental en el precio, ¿verdad? O hay un servicio o un producto que tú quieres y subastas eso y basado en los precios, ¿verdad? El más barato es el que gana. Claro, usualmente es así. Un producto estándar. Con un R&P, pues cuando se hace un R&P es cuando el precio no es el único indicador que debes considerar, sino que debes considerar la experiencia de la empresa o la calidad de su propuesta. Entonces, y eso es reconocido de que en muchos casos es mejor hacer un R&P por eso mismo, pues tú estableces unos requisitos en ese R&P que las empresas que van a competir tienen que cumplir. Entonces, lo que tú dices es que yo establezco los requisitos para que una empresa en particular, que ya yo tengo conocimiento, que conozco directamente, pues sea la única que pueda cumplir con esos requisitos. Y cuando compitan todos los vendedores, pues va de manera mágica, pues la empresa que yo conozco y que diseñé los requisitos es la que va a ganar. Así que eso es algo que pasa mucho cuando no hay un proceso, cuando no hay roles y responsabilidades específicos, ¿verdad? Y aprovecho para mencionar que esto que vamos a estar hablando hoy es parte de un ensayo que publicamos en la página de investigación y política pública de la Junta de Supervisión Fiscal, donde hablamos del tema y damos estas recomendaciones. Así que aprovecho e invito a tu spot kuchas. No sé cómo, siempre me confundo cómo decirle. Estamos acostumbrados a estar en la radio con Jay. Pero en ese ensayo, pues hablamos un poco de por qué ocurre esto y cuáles son las fallas que hay usualmente en los procesos de compra. Pero la falla que es bien recurrente, que no es una falla en el proceso, es que no hay un proceso, ¿verdad? Entonces, una falla que hay, mi experiencia cuando, una de las investigaciones que hice en otra vida que tuve hace unos años atrás sobre los procesos de compra en las diferentes agencias, encontraba que aún dentro de una agencia había diferentes procesos de compra para diferentes departamentos de la agencia. Así que, y un departamento lo hace de una manera y otro de otra. Así que, parte del problema que había era esa falta de uniformidad en los procesos de compra. Y mientras menos uniformidad hay en los procesos de compra, pues más fácil es el chanchullo, como tú dices, o estos procesos. Porque, pues, no es fácil identificar fallas cuando tienes que estar pendiente a ciento y pico de procesos que hay diferentes en cada agencia. Entonces, pues, básicamente, o sea, tú crees el proceso, pero tiene que haber una entidad, que en este caso, ¿verdad? Y podemos hablar de lo que tú propones, pero tiene que haber una entidad que mire el proceso constantemente. Porque el proceso puede haber, tú sabes, el que hace la ley hace la trampa y hasta cierto punto hay un proceso, pero siempre hay estas cositas de cómo yo acomodo esto y esto acá. Entonces, siempre tiene que haber alguien que, uno, esté viendo y que se le sea fácil ver, y dos, que tenga la evidencia suficiente o acceso a la evidencia suficiente, ¿verdad?, sobre el proceso de compra. Y en muchos de estos procesos no hay mucha evidencia de lo que pasó porque no hay órdenes y requisiciones, o no aparecen, o no dicen los nombres, o no dicen los responsables. O lo que hacen muchas agencias que comienzan el proceso de compra con la orden de compra o con la requisición. Y cuando tú empiezas con la orden de compra, pues ya tú escogiste el vendedor que le va a comprar el servicio, no hiciste un proceso competitivo, no hiciste nada de planificación, así que... Y eso pasa en el gobierno. Ah, pasa. Eso empieza y yo te necesito y te acojo ya. Mira, nosotros estamos trabajando con... Vamos a hablar de esa agencia prontamente, ¿verdad?, ahora en el podcast, pero hay una agencia que se creó hace muchos años atrás y que han sufrido enmiendas a través de los años que se llama la Oficina de Servicios Generales, que es similar a la Oficina de Servicios Generales que hay en el gobierno federal, que se supone que a través de los años se encargara de resolver este problema, ¿verdad?, que estamos discutiendo hoy y que todavía lo estamos discutiendo porque todavía no se ha resuelto el problema de compra en Puerto Rico. Y vamos a hablar de la agencia mismo, pero en conversaciones con la agencia, estamos viendo ahora, estamos haciendo unos trabajos colaborativos entre la Junta y la agencia y estamos viendo la información del sistema de información de Hacienda, de PRIFA, que es donde muchas de las agencias procesan sus órdenes de compra y es Hacienda quien paga al vendedor, ¿verdad?, en las agencias, y nos hemos dado cuenta de que hay un sinnúmero, o sea, un sinnúmero significativo, más de la mitad de estas órdenes de compra que hay en las diferentes agencias del gobierno no tienen un contrato. Y si no tienen un contrato, o no tienen un contrato, o hay un contrato y el contrato no pasó por un proceso competitivo para otorgarse. Así que, ¿y por qué pasa este problema? O alguien tiene el poder en el gobierno, en muchas agencias, de darle un contrato y ya. Bueno, lo que pasa, exacto, la agencia de las cien y pico, pues como no hay nadie velando necesariamente si hubo un proceso competitivo, pues puede otorgar un contrato sin ese proceso competitivo. O sea, que en Puerto Rico, al sol de hoy, no hay una ley que diga que tiene que haber un proceso competitivo para todos los contratos del gobierno. Bueno, en la nueva administración, cuando viene el gobernador Rosselló, el ex gobernador Rosselló, pues él, una de sus promesas de campaña era trabajar con uniformar y centralizar los procesos de compra del gobierno, atendiendo una necesidad que sí existía, que estamos hablando ahora, y que cada agencia está por la libre en estos procesos. La agencia se llama, como dije, la Administración de Servicios Generales, pero ya esta agencia existía y había leyes que le decían a la agencia que tenía esa responsabilidad y nunca pasaba porque las propias agencias se rehusaban a cooperar con la agencia o se rehusaban a darle la información. Y no había consejero. Entonces, la Administración de Servicios Generales iba a Fortaleza con la queja, pero el jefe de agencia también iba a la queja a Fortaleza y, pues, ¿y quién ganaba, verdad? Es que ganaba la agencia. Entonces, la agencia, históricamente, esta agencia de Servicios Generales, pues no ha tenido el compromiso de los gobernantes de trabajar este tema, uniformar y estandarizar y, en algunas ocasiones, centralizar ciertas compras del gobierno. Ahora se pasa esta ley nueva. 2019. Del 2019, para centralizar nuevamente el proceso de compra, y no es tan diferente a la ley que había anterior, pero hace un poco mejor trabajo en dejar claro de que esto es lo que hay que hacer y le da la responsabilidad a la Administración de Servicios Generales de centralizar el proceso. Pero yo creo que aquí, y aquí hay un poco, ¿verdad?, diferencias amigables entre la investigación del departamento y la oficina de Servicios Generales, que son buenas tenerlas, ¿verdad?, porque eso es lo que queremos en el departamento, fomentar la discusión. Pero antes de centralizar, o sea, porque hay una visión de que, ah, esto se arregla centralizando las compras y que todas las compras las haga una agencia, ¿verdad? Eso para mí es irreal. Sí. Y vamos a hablar de lo práctico que es o lo real que podría ser. Pero antes de querer centralizar, ¿verdad?, de manera tangible las compras y todas las compras que se saluda, educación y dárselas a una agencia, que es parte de lo que pide la ley también, pues lo primero que debe haber es un reglamento uniforme, y eso es parte de las recomendaciones que hacemos, un reglamento uniforme de compras para que toda la agencia, independientemente que ellos manejen la compra o la maneje la Administración de Servicios Generales, tengan que regirse por el mismo proceso. Entonces, ahí, pues no hay excusa porque hay un proceso, así que uno puede auditar y entonces ahora no estoy comparando con el proceso que tiene la agencia, según lo que la agencia entiende, sino que la agencia tiene que tener este proceso y debe cumplir con este proceso. Así que ahora va a auditar, ahora va a ser un poco más fácil identificar con este reglamento que se acaba de aprobar, porque la Administración de Servicios Generales le envía el reglamento a la Junta para que nosotros le evaluemos y le demos recomendaciones. Se hicieron unas recomendaciones, se aprueba, y ahora, por primera vez, vamos a tener un reglamento único de compra en el gobierno. ¿Y cuándo entra en efecto? Entra inmediatamente. Ahora, eso es una parte. Sí, sí, pero es la parte más importante. O sea, es el primer paso que se resuelve gran parte del problema. Sin eso, olvídate del resto que no hay nada que hablar. Estamos en Economía con Calle, en el último podcast estuvo un poco stiff, ¿verdad? Así que me voy a soltar un poco, ¿verdad? Para tu audiencia. So, sin un reglamento no hay más nada que hablar. O sea, eso es esencial para las próximas cosas que tienen que pasar. Ahora, tú tienes un reglamento y el reglamento va a establecer qué debe hacer una agencia cuando va a licitar para un producto o un servicio, si es de cierta cantidad, esto es lo que tienes que hacer, estos son los métodos disponibles. Si es este método, tienes que seguir estos pasos específicos. Así que el reglamento va a ayudar grandemente a tratar de resolver el problema que tenemos. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Ahora, aquí es que entramos un poco en diferencias cuando discutimos esto con la agencia, pero nuevamente una recomendación que está haciendo el departamento no necesariamente tiene que ser la recomendación que siga la agencia, pero el próximo paso es operacionalizar el reglamento. Entonces, hay dos visiones aquí. Ok, so, podemos hacer lo que te dije ahorita. Ok, ya es un reglamento, ahora la Administración de Servicios Generales va a operacionalizar el reglamento haciendo las compras la agencia propia. Así que yo voy a coger las compras de salud, de educación, de todas estas agencias y las voy a hacer yo. Entonces, es una manera de reformar, ¿verdad? Y hay lugares que lo han hecho de esa manera. Ahora, lo que nosotros recomendamos, por lo que dijiste, como reaccionaste tú, Nick, pues... Es un problema de... O sea, oye, hablando de calzón quitado, es un problema porque quien conoce bien la necesidad y que necesita cierto tipo de flexibilidad y no puede estar esperando necesariamente por el volumen, por puro volumen y por escala. O sea, tú tienes 100 agencias, 78 municipios, todos tratando de pasar por un proceso en una sola agencia. O sea, se va a formar un tapón y pienso yo, ¿verdad? Va a ser bien difícil tú poder llegar a tener el servicio rápido y ágil. Definitivamente la agilidad es uno de los retos con una reforma de ese estilo, un cambio de ese tipo de que estás centralizando literalmente las compras de una agencia. Así que en el ensayo nosotros ponemos eso como una preocupación que tenemos. Además de que... O sea, tú sí, el tener diferentes juntas de subasta y diferentes personas tomando decisiones y agencias tomando decisiones, pues sí, también tiene unas cosas negativas, ¿verdad? Pero entonces el concentrar el poder en una junta de subasta también pues tiene sus retos, particularmente si no tienen las personas ideales en esa junta de subasta. Veamos lo que pasó por poco, ¿verdad? Que la gobernadora nombró a un exalcalde a esa junta de subasta. O sea que tú puedes pensar idealmente de que una junta de subastas para casi todas las compras del gobierno es ideal y puede atacar la corrupción porque es una entidad solamente que tienes que estar velando versus 100. Pero a la misma vez, si no tienes las personas con las capacidades, competencias correctas, pues entonces no estás resolviendo el problema. No, pero quien fiscaliza es el fiscalizador y hasta cierto punto también... O sea, sí, es más fácil, ¿verdad? Si yo soy una persona con malas intenciones, ya yo sé a la gente que yo le tengo que tocar la puerta. O sea, es más fácil dar unos tumbes más grandes hasta cierto punto. Y si tú logras solamente, no por el principio del mérito, si tú logras, por motivaciones políticas, ubicarte ahí arriba, tú tienes un poder bien grande. Definitivamente. Eso es uno de los retos y una de las preocupaciones que le comunicamos a la Oficina de Servicios Generales. Estamos teniendo conversaciones con ellos, así que vamos a ver cómo podemos llegar a unos acuerdos, ¿verdad? En consenso porque queremos trabajar con la agencia, creemos que la agencia es bien importante para poder operacionalizar esta ley y esta reforma de compra. Pero nosotros recomendamos una manera un poco, entendemos, más ágil, más eficiente y que nos puede llevar al tercer paso de transparencia que voy a hablar luego de este segundo paso, que es digitalizar el proceso de compra. Ahora mismo, aún con el reglamento de compras, asumamos que las agencias van a seguir haciendo sus compras, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que las agencias están siguiendo el reglamento? Son 100 más 78 municipios. So, una visión es, la manera de asegurarnos es trayendo esas compras a ASG, que es lo que discutimos, que tiene unos retos, o tú puedes crear un sistema de información, que es lo que hablamos en el ensayo y que recomendamos, que lo programas con las reglas del reglamento, ¿verdad? Y entonces, obligas a las agencias a utilizar el sistema de información para hacer sus compras. Y para dar el reporte. Exacto. So, si yo voy a hacer una planificación de una licitación, pues la tengo que hacer en el sistema. O sea, si tú vas a pedir, para hablarlo con Calle, si tú vas a pedir cualquier producto, cualquier servicio, cualquier cosa que tú necesites como agencia, en vez de yo hacer lo que estoy haciendo ahora, que es simplemente buscar a una persona y sin ningún proceso contratarlo. O pedirlas por email, mándemelas por email, tú sabes, la propuesta. O cualquier cosa de eso, o que me mande, a lo mejor tengo un proceso, pero tengo papel. Papel. Y lo que tengo es papel ahí con ese proceso, y no hay forma de fiscalizar a menos de que venga alguien del contralor, o que venga alguien de... Dos años después. Exacto. Y se meta allí a chequear todos esos papeles, a ponerlos juntos, que a lo mejor falta un papel, que a lo mejor... Pregúntale a la contralora lo difícil que se le hace a su empleado hacer auditoría, porque todo es a papel. O si están digitalizados, y esto lo discutimos en otro podcast, de que no estamos hablando de escanear el documento y ponerlo... Eso no es digitalizar, es una diferencia grande. Estamos hablando de que yo tenga que loguearme en un sistema, si yo soy un comprador de una agencia, o todas las personas involucradas en el proceso de licitación de principio a fin, tienen que loguearse en el sistema, y va a quedar grabado. Grabado. ¿Quién fue la persona? ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo evaluó? ¿Quién lo cambió? O sea, que no sabemos con las pruebas del COVID, no sabemos quién fue el que lo pidió, no sabemos quién lo aprobó. Yo no fui. Eso me lo pasaron a mí, pero yo pasé para allá. Claro, pero en un sistema de información como esto, y nuevamente, esto es un sistema de información que usan muchas partes del mundo, esto no es Disneylandia, y no estamos hablando aquí de cosas, ¿verdad? Fuera del alcance de lo que podemos hacer nosotros, con todo el dinero que gastamos en tecnología, no hay duda que esto es una de las... Esto, como dicen en inglés, un long hanging fruit. Que todos los funcionarios tengan que loguearse, y van a tener sus roles y responsabilidades establecidas, ¿verdad? Por el reglamento, y la agencia va a asignar, mira, este es el comprador 1, este es el que revisa esto, cada uno se loguea, y entonces ya el proceso interno de la agencia está digitalizado, porque todos los documentos los tienen que manejar en el sistema, los tienen que recibir, y los vendedores que van a participar también se loguean, y tienen que someter la información a través del sistema de información, y no ahora, que ahora email, o lo envían por correo, o van a la agencia y entregan el mamotreto, toda esa información, los vendedores, al igual que la agencia, van a usar el mismo sistema para procesar eso. Ahora, todas esas propuestas que sometieron los competidores, están en un sistema. Y puedes dar para atrás, que si hay una queja de, espérate, pero como yo, si yo tengo tanta experiencia, y yo tengo las cualificaciones, y yo tengo el producto más barato, y todo para el gobierno, ¿cómo es que yo no me lo gané? Y van y se querellan, y entonces, en cuestión de minutos, yo puedo ver, ah, espérate, pero aquí hay algo raro. Tú puedes ver como jefe de agencia, y mira, muchas de estas cosas, para darle, ¿verdad? Ser justo con los jefes de agencia, estos jefes de agencia que tienen, unas agencias grandísimas, ¿verdad? Como salud, educación, familia, y en corporaciones públicas, energía eléctrica, acueductos, ellos no están involucrados, en el day to day de las compras, o sea, hay un equipo, y a veces el secretario, ni se entera, o lo aprueba sin ver, porque él tiene muchas cosas, y son demasiadas cosas, que tiene que aprobar, y entonces, pues es difícil, para el secretario, poder asegurarse, de que mira, se hicieron las cosas bien, pero ahora con el sistema, el secretario no se tiene que preocupar, porque... Mira, que ahí ese sistema, está contemplado, en lo que se está haciendo ahora, es algo que se está trabajando, porque... Pues mira, creo que va por la línea más, de centralizar en el gobierno, estas compras, y no tanto, por el lado del sistema híbrido, que sería, descentralización de las compras, pero, centralización del oversight, o de, ¿verdad?, del escrutinio, y de la fiscalización, de esos contratos. Definitivamente, son un sistema híbrido, que como lo describiste muy bien, donde, está centralizado, las reglas, o sea, las reglas las establece uno, que la Administración de Servicios Generales, con su reglamento, y quien está encargado del oversight, es uno también, pero las compras, las siguen haciendo las agencias, y la preocupación que tiene ASG, es que mira, si ellos siguen haciendo las compras, van a seguir, haciendo los errores, y desviándose del reglamento, y no, pero tú lo puedes ver real time. Real time. Y eso es lo que le estamos proponiendo, ¿verdad?, a ASG, y lo están considerando, ¿verdad?, este, por la dificultad que sería, traer todas esas compras. Pero eso es soltar poder, o sea, hasta cierto punto, y yo lo veo del lado político también, y a lo mejor tú no entras en eso, porque tú te dedicas al asunto de, de research, y lo ideal, pero, o sea, a veces es difícil para, para quienes tienen un poder, soltarlo, que eso me preocuparía. Sí, y, 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 pero yo creo que si el interés, ¿qué estamos buscando aquí? Mejorar, mejorar la compra. tenemos que buscar la solución, que haga más sentido, que sea más práctica, y que pueda ayudar a ASG, luego, fiscalizar, proveer reportes, porque, si ahora toda la información, se está entrando a través del sistema, piensa lo fácil que es, si yo voy a hacer un reporte, mira, si nosotros vamos a hacer un reporte ahora mismo, de cuántas compras, estamos, hicimos la semana pasada, el gobierno, no es posible, porque tienes que ir, demasiada data, demasiada data, y todo disperso, todo disperso, para pedir toda esa información, te tendrías que tardar, meses, si no años, meses, o con un arsenal de, de empleados, pidiendo esa información, y ahora mismo, tú dices, bueno, pero las órdenes de compra, de las agencias que usan el sistema financiero, de PRIFA, pues esa tú puedes ver las órdenes de compra, ok, pero yo no puedo ver el contrato atado, porque PRIFA, el sistema financiero del gobierno, de Hacienda, solamente el gasto, ellos no están metidos en el proceso de compra, ellos no, no hay información ahí, si se hizo una subasta, cuál es el contrato, o sea, toda esa información no está en el sistema financiero, entonces yo tengo que mapear, esa información de manera manual, con el contrato, y después el contrato, que está en la oficina del Contralor, tengo que manualmente tratar de, de mapear, la orden de compra que está en PRIFA, con el contrato que está en la oficina del Contralor, y después, si puedo lograr eso, ¿verdad? Y estamos trabajando un proyecto piloto, con la agencia, para usar ciencia de datos, y después los cheques, y después, después, ok, vamos a poner que con ciencia de datos, pudimos mapear el contrato que está en la oficina del Contralor, con las órdenes de compra que están en PRIFA, en el sistema financiero, nos vamos a dar cuenta que hay muchas órdenes de compra, que no hay ni un contrato, eso es la agencia directamente pagándole, sin contrato, pero vamos a asumir que encontramos el contrato, con ciencia de datos, después del contrato, yo tengo que encontrar, ok, y el pliego de subasta de ese contrato, ¿dónde está? ¿Se hizo una subasta? ¿Quién conspició? Para simplificárselo a la gente, es como si usted va a contratar a una persona, que le va a hacer un arreglo en su casa, y va a hacerle el baño, pues primero que usted pide, una cotización, para ser responsable con su presupuesto, usted pide varias cotizaciones, y se supone que el gobierno, para ser consciente con el dinero suyo, hay que pedir unas cuantas cotizaciones, para arreglar ese baño, ¿verdad? Unas cuantas cotizaciones, después de esa cotización, tiene que ir, ¿verdad? Ok, se seleccionó esta persona, ¿por qué se seleccionó? ¿verdad? Luego de eso, pues ¿cuál fue el contrato? ¿Un acuerdo? ¿Se firmó? ¿Cuál fue? Eso tiene que estar, constar. Luego, algún tipo de evidencia que se dio el servicio, y segundo, el pago. O sea, esto se tiene como que juntar, para tú saber, porque donde falte algo, puede haber una irregularidad. Si de momento desapareció el cheque, o desapareció quien autorizó el cheque, o no se sabe ni por qué se pagó, se pagó por, a tal persona, pero no se sabe cuáles fueron los servicios. O sea, ahí puede haber una irregularidad, puede ser que se dio por lo que no era, o por lo que no se necesitaba. O sea, que tú tienes que tener esa evidencia, para que realmente no sea un crimen perfecto. Si tú tienes el revolu que tienes ahora mismo, no puedes, no puedes fiscalizar tanto contrato, y por eso es que hay tanta incidencia de esta irregularidad. O se encuentra la falla por la oficina del contralor, dos años después, después que se hizo la auditoría, ya el dinero... Y ya que ya esa gente se fue, ya el dinero se pagó. El contralor hace unos señalamientos, pero después no pasa nada, porque la agencia continúa con sus procesos, se le hace una auditoría dos años después, y el contralor encuentra las mismas fallas. Mira, nosotros tuvimos un webinar con la contralorada de Puerto Rico, para discutir este tema, y la contralor la decía, mira, yo encuentro las mismas fallas en la agencia, en procesos de compra. O sea, hacemos la auditoría, le hacemos el informe, le decimos, mira, estas son las fallas que hubo en tus procesos de compra, no se supone que hagas esto. Dos años después, hacemos otra auditoría, y encuentran las mismas fallas, porque la agencia no hace ningún cambio. Sí, porque no hubo consecuencias. No hubo consecuencias. No hubo forma de a tiempo intervenir, no hubo... Quizás no hubo transparencia para los medios. Este fue... Ahí está, ahí está. Esa última es bien importante. Ok. Y esta conversación la estamos teniendo con ASG, ahora, con Carla, que es la compradora del Estado. Y si tú tienes todos los procesos de compra digitalizados, así que las agencias tienen que usar el sistema, piensa en lo fácil que es ahora publicar la información de compra en un web, porque ya la información la tienes ahí, y no la tienes que recopilar manualmente, como hacemos ahora. Se vuelve transparente. Y si es el mismo trabajo para dos cosas. Exactamente. Entonces, para darle, ¿verdad? Para ser justo con el equipo de ASG y Carla, cuando hicimos el webinar, pues, mira, inicialmente, no vamos a entrar en este tema, ¿verdad? porque esto es otro podcast. Puerto Rico tiene unos serios problemas en sus sistemas de información financiero. Serios, pero, y que estos problemas vienen de hace, o sea, llevamos ya como cuatro administraciones, que saben que el sistema de información, ¿verdad? Lo que se dice el ERP, Enterprise Resource Planning, que es un sistema integrado de información que tiene toda la finanza, el budget, todo esto, pues, no hemos podido resolver ese problema. Entonces, se supone, en teoría, que este sistema de información, ¿verdad? De Oracle y People's Office, empresas, ¿verdad? Que proveen este servicio, pues, tengan modelos, modules. Y hay un module de procurement, ¿verdad? Para integrar, no todo lo que estamos hablando, pero grandes componentes del proceso de compra en el gobierno, y que eso pueda estar integrado directamente con el sistema financiero, con las cuentas de, ¿verdad? Para no tener que hacer esa reconciliación después. ¿Qué pasa? Ese proceso se ha tardado, y no es culpa de ASG, ¿verdad? Esto es un proceso, ¿verdad? Que tienen que ver más allá de la agencia. Pero sí, estamos en conversaciones con la agencia, y decir, mira, estos sistemas que estamos hablando, todo esto que te dijimos, ahora, con los avances de los últimos 10 años que han habido, 10, 15 años, de lo que se dice open source, en software. Hay mucho de esos software open source. Código abierto. ¿Qué esto se puede hacer? ¿Verdad? De una manera estandarizada, usando un sistema de código abierto, que después, cuando el gobierno termine su proceso de sistema financiero, pues se pueda integrar de una manera, porque está usando una manera estándar de organizar la información. Entonces, ahora nosotros estamos trabajando con ASG, para poder ayudarlos a organizar esa base de datos potencial, ¿verdad? que ellos necesitarían, para poder poblar en un sistema de código abierto, y poder publicar la información que tienen ahora, no de todas las agencias, ¿verdad? Pero poder mostrar... Sí, como un beta, para entonces, cuando se haga una legislación, y no requisitos, porque todavía hace falta legislación. No hace falta legislación. Bueno, pero para requerirle... ¿Pero para requerirle a todo el mundo que suba esa información ahí? ¿O está dentro de la facultad de la agencia? Está dentro de la facultad de ASG, y ASG, en el reglamento, ya establece que puede exigir... Pero está discreción de la agencia hacerlo. No se supone. Se supone que la agencia responda a ASG, y la ley hizo un mejor trabajo, ¿verdad? Hay que reconocer que la ley anterior, la ASG, establecer un poco más claro que la agencia tenía esas facultades. Ok. Lo que estamos hablando con ASG... Pero una cosa es que la ley le dé una facultad a la agencia, y otra cosa es que le exija a la agencia que haga. Sí. Pues mira, eso va a ser bien importante, y esto es un llamado al gobernador electo, ¿verdad? De que muchas de las agencias, secretarios, por razones a veces legítimas de que, mira, yo no voy a hacer eso porque eso me va a afectar mi trabajo, va a quedar un cuello de botella, y yo no tengo tiempo para eso. Pues van a Fortaleza, y piden, ¿verdad? Que mira, sácame de esto para que yo no tenga que... O sea, déjame hacer mi trabajo y cabillean, ¿verdad? Y esto pasa con muchas leyes en Puerto Rico. Entonces el gobernador y su equipo, para que el secretario no siga molestando, le dan el break, le dicen, mira, y hacen una llamada, le dicen, mira, sácame esta agencia, entonces eso no puede pasar. O sea, a esta agencia, que se le dio estas facultades, aquí el gobernador electo tiene que poner su, ¿verdad? Decirle a los jefes de agencia, mira, esto es demasiado importante. El gobernador electo ya ha dicho varias veces de que la transparencia y los sistemas de compra, pues, this is the way. Esta es la manera de hacerlo, ¿verdad? Y esperamos que podamos adelantar, que ASG pueda adelantar la parte de digitalización. Entonces, cuando le toca a la agencia central esa información, pues, y el jefe de agencia diga, mira, que, ¿sabes? Yo, mi gente, ¿sabes? No tiene tiempo para estar logueándose ahí, o, ¿sabes? Esto es mucho trabajo para ellos. Pues, que el gobernador le diga, pues, no importa, tienen que hacerlo. Sí, oye, al final del día, es el mismo tiempo que tenían que hacer, recibiéndola, leyéndola, archivándola, y poniéndola en una caja. Esta vez, la escanea, la sube, la pone, y ya está. Y imagínate, este, es el gobierno en la nube. Exacto, el gobierno en la nube. Pero, ajá. Y parte de lo que yo quiero, ¿verdad? Que encaje con la realidad de la gente, porque es que en parte, y por eso esto se llama economía con calle, porque a lo mejor yo no soy el más calle, y a lo mejor yo no hablo, ¿qué es la que hay, corillo? Yo no soy el más calle, el galo era más calle que nosotros. El galo era más calle, sorprendentemente. Pero, pero sí quiero que, que como que se entienda con calle, ¿verdad? ¿Por qué eso me afecta? O sea, estos dos tipos están hablando aquí, y, y tú sabes, cómo resolver los problemas de la contratación, o sea, ¿por qué a la gente le afecta? Yo creo que esa conexión todavía hay que hacerla. Pues mira, te voy a dar varios ejemplos que damos en el ensayo. ¿Cómo esto nos afecta? Con ejemplos reales. Mira, nosotros pasamos, damos tres ejemplos. Primero, el ejemplo de las pruebas. O sea, cuando el gobierno, en una situación de emergencia, no tiene los procesos de compra, estandarizados, y con las mejores prácticas, compra unas pruebas, que luego tienen que ser devueltas, porque no cumplían con el FDA, y no se siguieron unos requisitos, esas pruebas llegaron tarde, y personas no se pudieron hacer las pruebas, y no pudiéramos prevenir de que personas supieran que tenían, y siguieron contagiando gente. Siguieron contagiando gente. Esa es la consecuencia de nosotros no hacer una buena compra, además de que pagamos más. ¿Qué pasa cuando pagamos más? O sea, valen 20, y nosotros pagamos 50, por no tener los procesos. Ese dinero sale de los bolsillos de nosotros. Y piense, usted como ciudadano, si usted va a comprar un televisor, que vale 100, y lo engañan, y usted paga 500 pesos, ¿cómo usted se sentiría que pagó 500 pesos por algo que valía 100? Eso pasa todos los días. Y ese es el dinero que no va a su educación. No va a su educación. Ese es el dinero que no va a los servicios de ustedes esenciales. Que de hecho, la ONU sacó un número, ¿verdad? Que en estándar, en todo el mundo, estos procesos y estos problemas de compra, y estos procesos de ineficiencia gubernamental y corrupción, le cuesta alrededor del 20% del presupuesto. Quiere decir que eso es el presupuesto completo de educación. El retiro completo. O sea, póngase a pensar la magnitud de eso, y cómo eso afecta la vida de uno. El huracán también. Nosotros, todas las muertes que tuvimos del huracán, fue porque no teníamos la gente capacitada, ni habíamos hecho las compras de un sistema de electricidad, ¿verdad? Que pudiera ser estable. Tuvimos años con un algarete en las compras de la energía eléctrica. Cuando venimos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema que nos salió caro, pero es una porquería. Y que al final del día, mucha gente que estaba en respiradores, mucha gente que necesitaba cirugía, mucha gente que necesitaba un montón de servicios médicos, no había luz, no había forma de darlo. O mira lo de Whitefish, lo de Whitefish y lo de Cobra. Nosotros, por no tener los procesos correctos en esa corporación pública, se contrató una empresa, que no estaba capacitada para hacer el trabajo, que después se tuvo que cancelar el contrato, y se retrasó el restablecimiento de servicios eléctricos. Eso impactó vida. Y mucha gente lo ve como, ah, no, pero está bien, esa gente la cogieron. Bueno, esos son a los que lo cogieron por la escala. Pero imagínense todos los peques, esos son peces grandes, los peces pequeños, los peces medianos, que van poco a poco arañando y creando ese problema alrededor de todo el gobierno. O sea, que eso realmente afecta las vidas de la gente, sin contar con que nuestros pequeños y medianos empresarios, habíamos hablado en el podcast anterior, de por qué nuestra gente, y la gente joven, no consideraba el servicio público como una carrera, era porque no tenían acceso, porque el sistema no estaba hecho para eso, pero igual lo podemos decir con nuestras empresas pequeñas y medianas, que pudieran estar dándole servicio al gobierno de Puerto Rico, y cada vez que el gobierno necesita un servicio, vengan los jóvenes empresarios y la gente empresaria de Puerto Rico a dársela, y esa no es la realidad. Se sobrepaya por gente que se hace millonaria a cuesta del gobierno, y sin embargo tenemos nuestros empresarios que no se benefician de eso. Definitivamente. Y al final del día pudiéramos tener un país bien distinto. Sí, sí, y que hay leyes existentes que exigen que se hagan unas compras a empresarios locales, pero como nosotros no tenemos un sistema digitalizado de compras, pues para hacer ese análisis, ¿qué tenemos que hacer? pedirle la información a la cien típico agencia, esperar con suerte si la información te llega, si es de buena calidad, y hacer un análisis, o sea, y ese análisis es de un momento en el tiempo, ¿verdad? Porque ya el otro día deja de ser relevante, así que la digitalización del proceso de compra va a permitir hacer esos reportes en tiempo inmediato, en tiempo real, y si el gobernador electo quiere que más compras vayan a empresarios locales, pues él va a poder tener un reporte, mira, ahora mismo la meta es 30% de empresas locales y estamos en 15%, y puede dar instrucciones y ver el progreso en tiempo real. Pero para poder lograr eso también en parte, y para poder hacer, no solamente que se fiscalice bien las compras, pero que el ciudadano participe del proceso de compra dando sus servicios, y proveyendo sus bienes, y por tanto fomentando la actividad económica del país, y haciendo el ciudadano parte de eso, hace falta acceso. Y eso es otra cosa que yo te quería preguntar, porque si ya estamos hablando de la parte de digitalización interna, hasta cierto punto, para la evaluación del proceso, pero el acceso, por ejemplo, yo he visto muchos países, y hay incluso organizaciones internacionales que se dedican a ayudar a los países a desarrollar esto, que tienen un portal, y el gobierno federal lo tiene, el departamento de la defensa y todo esto, tienen un portal que usted ve lo que el gobierno necesita, porque no es lo mismo decir, pues, pymes puertorriqueñas, ya tienes un proceso que no es político, pues tienes que tocar las puertas de cada municipio como quiera, y tienes que tocar las puertas de todos, a todo el gobierno, a tú verlo en un portal, y saber lo que el gobierno necesita, y entonces tú decir, ah, pues lo que necesita es lo que yo tengo, eso se está hablando, eso es algo que se va a hacer. Nuevamente, el tú tener el reglamento, y la digitalización del proceso interno, va a facilitar externalizar también la información, externalizar en hacerla pública, y un problema que hay ahora mismo, con la falta de acceso a los empresarios, es que, como el proceso está en manual, y vamos a poner que yo soy agencia, y hago una convocatoria, la pongo en el periódico, si yo no la vi en el periódico, o si yo no me metí a la página de la agencia, todos los días, pues nunca me entero, entonces al tú digitalizar el proceso, vamos a poner que, que yo soy un empresario, yo tengo un perfil, ¿verdad?, con el gobierno de compra, y yo puedo establecer mis notificaciones, mira, cada vez que haya una compra, o una licitación de compras de China, o de lo que sea, pues yo quiero recibir una notificación, entonces es una manera de tú incentivar la competencia, la implementación de muchos de estos procesos, en otros países, ha aumentado diametralmente, el número de competidores, el número de personas, así que, y mientras más competidores hay, más baja el costo, y mejor la calidad del servicio, que ahora mismo tenemos un inicio de competencia, que no, no se promueve la competencia, pero al tú digitalizar el proceso, y que cada empresario pequeño, tenga un perfil, o sea, puedes automatizar la notificación, de que hay una subasta, o hay un RRSP, y entonces yo no tengo que estar, pendiente a una página de internet, o si no lo vi en el periódico, o que me llame el funcionario, público, como pasa. Mira, tantas veces yo he escuchado la historia, de gente que me ha venido con la queja, de que, bueno, me enteré de que había una subasta, ya cuando dieron el contrato, a otro competidor. Es que ese es el truco. Ese es el truco, así que, definitivamente, esto puede ayudar, a que, los empresarios pequeños, pues puedan, estar más involucrados, en los procesos de compra. Sobre el denominador común, ¿verdad? Además de tener ese reglamento, que ya estaba, ¿verdad? por salir. No, ya se, salió, salió, justamente ayer, ayer mismo, ayer mismo, se aprobó, ya la, la, los colegas de ASG, ya habían preparado un draft, y estuvieron, ¿verdad? con la junta, negociando unas, unas cosas particulares, para fortalecer el reglamento, pero ya se aprobó, y, y ya, ya ese reglamento, entra en vigor. Pero fuera de eso, y de operacionalizar esto, y de crear, ¿verdad? la de esto, es la digitalización, es la clave de nuevo. es la digitalización, y nuestra recomendación al, al, al equipo ASG, que, que, es, que nos vayamos por esa ruta, en vez de tratar de, centralizar, muchos de las compras, que están haciendo agencias ahora, porque creemos que va a ser, viable, y va a facilitar otras cosas, en el futuro, eh, y, y creo, y eso va a facilitar la transparencia, ya, ya, ya estamos teniendo conversaciones con ellos, para, con la información que tienen, cómo la podemos, eh, publicar, en su página, un poco más, más accesible para el público, así que, el compromiso de la agencia está, y, y de la directora, así que, eh, esperamos que, 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 que el, el gobernador electo, eh, pues pueda, eh, impulsar estas reformas también, para poder hacerla. Bueno, pues ya veremos, este, bien importante, la gente que quiere estar más empapado de los ensayos, eh, ¿cómo consiguen los ensayos? Pues mira, vayan a la página de la Junta de Supervisión, no de Control, ¿verdad? Es una diferencia, eh, sobre qué es una Junta de Supervisión, y qué es una Junta de Control, pero pueden ir a la página de la Junta de Supervisión, eh, fiscal, y hay una, hay una, una caja, para, departamento de Research y Policy, eh, y cliquen ahí, pueden ver todos los ensayos que hemos ya publicado, y Research Papers. También te pueden seguir, Arnaldo Cruz, ¿verdad? En Twitter. Yo, pues, tuiteo, soy medio tuitero, así que, aacruzpr, eh, me pueden seguir en Twitter también, este, pues doy muchas opiniones, muchas son mías, no son de la Junta, ¿verdad? Este, lo hago claro en, en mi, en mi cuenta de Twitter, así que, pero siempre estoy comentando sobre temas de política pública, porque es mi pasión. Bueno, Arnaldo, pues somos dos, y siempre un placer hablar contigo, espero volver a tocar este tema un poquito más adelante, para estar seguro de que esto vaya, ¿verdad? Se esté haciendo, eh, y a ver cómo el gobierno va, ¿verdad? Aceptando ciertas de esas, de esas, de esas recomendaciones, si lo hace, y si no, pues, tú sabes, Hacemos otro podcast. Exacto, y de eso y de otros temas, porque sé que estás trabajando, y has tirado un montón. Tenemos uno que va a salir pronto, que me gustaría venir, es sobre los pequeños comerciantes, hicimos un análisis estadístico y geospacial, de, el PPP federal, ¿verdad? Dónde ha caído, geográficamente en Puerto Rico, o dónde cayó. PPP son las ayudas que se le dieron, de retención de nómina, el programa de retención de nómina, para que los empresarios pudieran retener a sus empleados, y no tuvieran que despedir, y no terminar la desempeña. Sí, hicimos un análisis por municipio, este, hicimos unos mapas, eh, y un análisis estadístico, sobre eso, así que eso vamos a estar sacándolo las próximas semanas, así que nos encantaría hablar de eso, y también. Esta es tu casa, así que seguimos. Gracias, Hernando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!